En este vídeo te quiero explicar todo lo que tienes que saber sobre un lanzamiento, es decir, antes de hacer un lanzamiento, ya sea de un producto físico, digital, de un servicio, de una marca, de un infoproducto o cualquier cosa que tenga que ver con los negocios digitales o físicos, tienes que saber todo esto sobre prevenir problemas a nivel legal, propiedad intelectual, términos y condiciones, conflictos con clientes y sobre todo luego cómo defenderte. Entonces, si estás pensando en este tipo de cohetes, en este tipo de lanzamientos de, oye, voy a hacer mucho dinero, mucha pasta, lo tengo todo preparado y estoy a punto o ya he lanzado mi estrategia de marketing para atraer atención, generar leads o incluso provocar la venta, ¿vale? Es importante que veas este tipo de vídeos y aprendas lo que en este vídeo te voy a explicar. Te voy a explicar los diferentes puntos que tienes que tener en cuenta, aumentar el valor de tu servicio, de ese lanzamiento, asegurar resultados, que luego no tengas reclamaciones ni sobre todo que si lo haces bien que no te copien. Entonces, en este vídeo te voy a explicar qué necesitas saber y al final haremos unas conclusiones y las cuales espero que hayas entendido y sobre todo si lo has seguido vas a poder confirmarme que lo has entendido. Y si no, como siempre, en los comentarios te estaré respondiendo y espero ampliar más información. Así que yo soy Pablo Mazza, hago especialización de un PP en términos y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, entonces vamos a ver qué tienes que saber antes de hacer un lanzamiento o si ya lo estás haciendo. Lo primero de todo, vámonos a la fase de prevención, ¿vale? Apúntatelo, prevenir. Sabemos que tenemos mucha prisa y tienes mucha prisa, tienes que lanzar, has trabajado mucho, eres muy creativo y has estado invirtiendo mucho tiempo, trabajo, servicio, inversión tanto de dinero o si empezabas desde cero también, pues todo ese trabajo tuyo, pero hay que prevenir. Lo primero de todo, lo que vamos a lanzar sea un servicio o sea un producto, ¿vale? Cuidado si hacemos dropshipping, si todo lo que es comercio electrónico, importamos productos o incluso directamente lo que te digo, un dropshipping no pasa por ti, sino que directamente desde la venta va al consumidor. Importante que lo que vendemos sea legal, sí, legal en tu país, que es donde estás haciendo el comercio, donde estás haciendo el negocio y por supuesto que sea legal donde está el destinatario, ¿vale? Entonces, la legalidad. Esto seguro que sabes más que yo porque te has informado y lo que vas a lanzar, pues oye, te has informado y tienes claro si es legal o no es legal, si puedes o no puedes venderlo. Si no, si tienes dudas, investiga. Ves a Google, ¿vale? Oye, ¿es legal vender este tipo de servicios? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Porque lo más seguro es que sea legal. O sea, vamos, a mí no me gusta que la gente quiera hacer dinero con delitos porque entonces ya estamos partiendo mal y sobre todo vas a jugar con tu marca personal o la marca de tu negocio y no te interesa. Pero, ¿qué es importante que te des en cuenta? Que dentro de la legalidad hay requisitos, hay limitaciones y aquí es donde quiero que prestes atención. Por ejemplo, ¿vas a vender un producto? ¿Tenemos la licencia? ¿Tenemos los permisos? ¿Los usos? Es decir, ¿puedo promocionar este producto o puedo importarlo de otro país? O a lo mejor tiene alguna limitación, por ejemplo, que haya otra empresa que tenga patentado el producto y no puedo aterrizar yo mi producto de China o de otro país donde se está fabricando. Cuidado, el servicio. Este servicio que voy a promocionar que voy a vender, ¿cómo tengo que hacerlo? Porque, claro, he aprendido mucho sobre marketing, he aprendido muchísimo con los cursos, la información que he encontrado sobre cómo tengo que lanzar, cómo tengo que hacer las stories en una red social, cómo tengo que hacer los vídeos, cómo tengo que generar esos leads, ese funnel, esa atracción, esa atención, ¿vale? Pero no sé cuáles son las limitaciones, no sé qué garantías, qué tengo que explicar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿vale? Pues si es un producto, es importante que sepas de que, primero, necesitamos la licencia o tenemos que saber que ese producto se puede comercializar, ¿vale? Normalmente, si lo estás comprando, por ejemplo, dentro de tu país o si es un producto, pues, por ejemplo, yo qué sé, voy a lanzar una hamburguesa, voy a lanzar un nuevo servicio, pues, por ejemplo, de consultoría, ¿vale? O de ayudar a otro tipo de negocios a crecer, a hacer marketing, tal. En principio, la gente, cuando te vaya a contratar, firmarás un contrato, ¿vale? Entonces, si en ese contrato estarán las cláusulas, lo que se puede hacer, lo que el cliente puede esperar, lo que no, pero cuando hablamos de productos, tiene que ser legal. No puedes poner de cero un producto en el mercado y, a lo mejor, si estás en la Unión Europea, necesitamos ese certificado europeo, ¿vale? De comercialización, eso cuando vemos en un producto CE, por ejemplo, en Arcafas de Sol, o, por ejemplo, si yo voy a poner a la venta, pues, este tipo de subrayadores, ¿vale? ¿Tengo permiso de la marca? ¿Tengo permiso de la marca para comercializarlos? Será necesario que lo tengas en cuenta. Sobre todo, si estás seguro o segura de lo que estás vendiendo, que es legal, lo primero y lo principal que yo te diría que tengas en cuenta es la promesa. Cuidado, porque muchas veces en el marketing tendemos a prometer, 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 te voy a ayudar en esto, vas a conseguir esto. Incluso hablamos de resultados. Yo como abogado me enseñaron que mi servicio no lo podía vender 100% diciendo, oye, vamos a ganar el juicio. ¿Por qué? Porque no, depende solo de mí. Yo puedo hacer mi trabajo, puede ser un caso que a lo mejor sea muy favorable y muy viable, pero depende también de los puñetazos que vamos a recibir del contrario. Es decir, aquí es una batalla, es un juego de cartas. Entonces, dependerá de las cartas que yo tengo y de las que tiene el otro. Entonces, ¿yo te puedo decir esto está 100% ganado? No. Si fuera mal profesional, te lo diría. Te diría, oye, esto está 100% ganado. Pon tu pasta aquí que lo vamos a conseguir. Entonces, en el marketing muchas veces se tiende a hacer esto. Hablar de promesas, dar resultados, que luego, cuidado, porque si un consumidor enfadado, que muchas veces, pues si has vendido algo por 10 dólares, 10 euros, no te van a reclamar. ¿Por qué? Porque le lleva más tiempo y más dolor de cabeza reclamarte. Pero si hemos vendido, según qué tipo de servicio, de high ticket, ¿vale? Pues a lo mejor a partir de 100, 200 dólares, y ya no hablamos si pasa de los 1.000, es importante que sepas que ahí te pueden reclamar. Entonces, si yo te he dicho, con mi curso, con mi servicio, con mi producto vas a conseguir esto, tenemos que estar 100% seguros de que lo vamos a conseguir, ¿vale? Y si va a depender del esfuerzo del cliente, de la empresa que nos contrata, de otras condicionantes, también tenemos que avisarlo. ¿Por qué? Porque si no, las leyes de publicidad, ¿vale? Tanto en España, como en otros países de la Unión Europea, como en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos ya ni te cuento, es importante que sepamos que la ley de publicidad nos dice que la publicidad tiene que ser veraz y transparente. Entonces, si hay garantías, te las tengo que decir. Si hay cosas que no dependen de mí, que dependen solamente de ti y tu esfuerzo, te lo tengo que decir. Es como, oye, si te apuntas a mi academia, vas a aprobar las oposiciones en el 90% de los casos. O, si haces todo lo que te digo, tienes X 90% de posibilidades de, o las preguntas que van a salir, ya las hemos trabajado, los temarios, etc. Explica, porque muchas veces hacemos todo lo que son textos persuasivos, hacemos todo lo que son estrategias de marketing muy persuasivas y de generar atención, de generar baile, ¿vale? Con el consumidor de, oye, qué guay, le genero confianza y le genero mucha autoridad. Y hablamos mucho de esto, pero no hablamos de las garantías, de las obligaciones legales que tenemos. Entonces, fíjate, recapitulando, tiene que ser legal la legalidad de si lo que vendemos, ya sea producto o servicio, un producto digital, físico, infoproducto, cualquier servicio de mentoría, etc., si es legal, ¿vale? Si nuestro país está permitido. Esto lo tienes que saber. Y seguro que si ya has pasado este punto, bien, que tengamos las licencias, ¿vale? O sea, legalidad, licencias, esto viene prácticamente junto. Si yo voy a vender un producto de una marca y no tengo el permiso de la marca, pues tenemos un problema, porque todavía nos pueden reclamar por una infracción de marca, ¿vale? Que, por cierto, no te preocupes si todavía no sabes de marcas, porque al final de este vídeo vas a tener un vídeo recomendado, y si no, también en el canal vas a encontrar más sobre marcas. Quiero que aprendas. Esto es para que tú sepas y tengas toda la tranquilidad de que antes de hacer un lanzamiento, vas a hacerlo bien. Recuerda, la legalidad. Luego, cuidado con las promesas y lo que vendemos. Si aseguramos resultados, por favor, garantízalos. Y si no, siempre yo recomendaría que mejor funciones con testimonios. Es más fácil, o no tiene tanta gravedad, no te responsabiliza tanto o no te vincula tanto que haya un consumidor o un testimonio, alguien que te ha grabado un vídeo, alguien que te ha dejado una reseña, en la cual dice que ha conseguido X resultados. Y de hecho, esto se suele informar mucho, y las agencias de marketing, los profesionales de lanzamientos, etc., lo saben, que muchas veces un buen testimonio, una buena reseña, no vincula a la empresa porque no la has escrito tú. Cuidado, la estás avalando porque la publicas y la utilizas. Pero es de otra persona que, en principio, ha sido consumidor, compra verificada, como ya sabemos que pasa mucho en Amazon. Recuerda, las plataformas de e-commerce están luchando para las reseñas falsificadas y, sobre todo, Google, para la desinformación. ¿Por qué? Porque si engañamos a la gente, al final tenemos responsabilidades legales. Y no quiero que tengas un problema. Y más, si has visto este vídeo, seguro que no lo vas a tener. Por eso, vamos a verlo entero, lo entendemos. Si tienes alguna duda, me lo dejas en comentarios para que lo resolvamos, ¿vale? Porque el objetivo es que después de ver este vídeo, lo hayas entendido y cuando lleguemos a las conclusiones al final del vídeo y yo te diga, esto es así, 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 me digas, perfecto, Pablo, porque lo has explicado y lo he entendido, ¿vale? Entonces, fíjate, tenemos que tener en cuenta que lo que decimos tiene que cumplirse. Si algo no tienes la seguridad de que se vaya a cumplir, de que un resultado, de... Pues ayuda a la gente a conseguir seguidores en redes sociales. Si no tienes seguro cuánto van a conseguir, mejor no lo digas, ¿vale? Habla de la garantía o de la profesionalidad, de la autoridad que tú tienes y, sobre todo, de los resultados que tú puedes haber conseguido, ¿vale? ¿Para qué? Para que, al final, con todo tu mensaje, como ya te habrán explicado, habrás aprendido si buscas sobre marketing, ya sabrás que con el mensaje, pues, al final podemos transmitir cierta confianza o cierta sensación de que va a obtener un resultado si se hacen esfuerzos. Es decir, si un entrenador personal te dice, oye, vas a entrenar cuatro veces por semana, vamos, se presupone que esa persona, no sabemos si va a llegar del punto A al punto B, pero que, por lo menos, se va a alejar del punto inicial, porque va a mejorar y va a ir en la línea, algo, si podemos garantizarlo. ¿Por qué? Porque una persona que no se movía o no entrenaba, si de repente va a estar entrenando, pues, se supone que algo va a mejorar. Prefiero que te enfoques en esto y que no te arriesgues. No pegues patinazos, porque, primero, pones en juego tu reputación o la de tu marca, la de tu empresa, y luego puedes recibir reclamaciones porque ya sabes que los consumidores tienen derechos y, sobre todo, están muy protegidos. Y no es lo mismo, por si no lo sabías, venderle a un consumidor final, es decir, vender, por ejemplo, a una persona que vino a un restaurante y me va a pagar por una hamburguesa, que venderle a un restaurante que me va a comprar la comida que luego le va a vender a sus consumidores. ¿Por qué? Porque entre profesionales se puede todavía tener menos responsabilidad, porque los profesionales, ya de por sí, dicen los jueces, la jurisprudencia, dicen las leyes, que tienen más diligencias. Es decir, un profesional, alguien que se dedica a comprar y vender, pues, está más preparado para identificar ofertas, para entender la información comercial, para leer la letra pequeña de los contratos. Pero un consumidor, cuando solo está buscando comer, está buscando comprar un producto, una crema, o está buscando comprar un servicio para aprender, no tiene tanta responsabilidad o no tiene, a lo mejor, esa protección, esa alarma de, oye, ¿me van a engañar o no? Entonces, cuidado, porque los consumidores están mucho más protegidos. De ahí que la publicidad tenga que ser transparente, tenga que ser veraz. No puedes usar mentiras ni falsos casos, importante, falsos casos o falsos testimonios, porque entonces te meterás en problemas, ¿vale? ¿Qué más tienes que saber? Tercer punto, si vas a vender un producto que a lo mejor va a tener un nombre muy sonado, o incluso va a ser un programa, una mentoría, algo que va a ser muy distintivo, que va a ser muy llamativo, que a lo mejor no existe todavía en el mercado, ese nombre, esa forma de llamarlo, el nombre del programa, el nombre del servicio, del producto, de toda la cadena o de la colección, tal vez tendrías que ver si lo vamos a registrar como marca, ¿vale? Normalmente lanzamos, tenemos mucha prisa y no queremos invertir en protegernos, sino solamente en vender, que está muy bien, porque si yo por cada euro que pongo ya puedo conseguir ventas, genial, pero protégete, porque muchas veces cuando lances, todo tu trabajo va a ser expuesto, todo lo que consigas, la gente lo va a ver, y sobre todo tus competidores, entonces, lo más seguro es que si estás trabajando con una marca, si lanzas un producto, yo te recomiendo que lo registres, ¿vale? Como marca o como nombre comercial, como mínimo a nivel nacional que registres una marca en la oficina española, patentes y marcas, o EPM, ¿vale? Y si no, pues a nivel europeo, en la EWIPO, ¿vale? Tienes más vídeos y al final se te recomendará otro vídeo sobre este tipo de protecciones, ¿para qué? Para que tomen la decisión correcta, porque si vas a hacer algo bien, si vas a invertir, aumenta el valor de tu servicio, porque además podrías decirlo, y muchas veces me encuentro empresas que no lo dicen, oye, que lo que estás comprando, no solamente es un producto con esta calidad, sino que es una marca registrada, fíjate, la R de marca registrada, dilo, aumenta mucho el valor de tu producto, oye, pues el servicio, mi mentoría, mi programa, pues de, yo que sé, de pérdida de peso, mi programa, pues de ponte fuerte, de entrenamiento, nutricional, lo que quieras, de, yo que sé, de desarrollo personal, de psicología, mi programa es una marca registrada, está registrado, entonces, esto aumenta el valor, y además, ya que te has gastado el dinero, ya que estás siendo más profesional que muchos competidores, hazlo saber, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso aumenta las posibilidades, eso despega, ¿vale? Y te puede ayudar a las ventas, ¿por qué? Porque transmite seguridad. Muchas de las cosas que hacen las marcas, no solamente proteger al negocio, entre ellas está el transmitir seguridad, características, a que cuando tú compras algo de Apple, o de Microsoft, o según qué empresas, ya solamente el escuchar la marca, te transmite seguridad, te transmite calidad. Oye, pues este producto es de Apple, ¿a qué calidad? ¿Vale? Este producto es Mercedes, uf, ¿a qué calidad? ¿Vale? Pues utiliza las marcas registradas de tu negocio. No me registres todos los productos, ¿vale? Interesante, no fundas, no gastes más dinero del que toca, pero sí, registras a marca porque te va a dar mucho valor, ¿vale? Recapitulo, legalidad del producto o del servicio que vas a hacer. No hagas lo que no puedes, cuidado, ¿eh? Que son infracciones y a lo mejor cometemos delito. Importante que tengas las licencias y los usos, y si no, que tú los protejas, ¿vale? Y por supuesto, cuidado también con la promesa, ¿eh? A ver lo que decimos, porque no tenemos que vender cosas que no van a suceder, y muchas veces, si te das cuenta, no va a hacer falta prometer cosas que encima te exponen, ¿vale? Muchas veces menos es más, y te lo dice un abogado, no te lo dice un publicista, menos es más. Y sobre todo a nivel legal, que no nos vincule más información, que muchas veces no era necesaria para vender, pero que luego sí puede ser ese cuchillo que utilicen contra nosotros, porque hemos hablado de más, y ahora tenemos que cumplir con lo que hemos prometido. Un cuarto punto, y que pasa mucho por alto, pero incluso grandes creadores de contenido, grandes empresas, profesionales que son muy buenos haciendo lo que hacen, pues un deporte, o que son muy buenos creando contenido, youtubers, etcétera, pero que luego, cuando van a vender, solo se centran en los ingresos, en lo que van a generar, y no en la legalidad. Los términos y condiciones. ¿Qué pasa con los términos y condiciones? Si vendes en una página web, ¿por qué no tienes una página, una landing, un apartado en el cual explicas los términos y condiciones? No de la página web, no lo típico de la política privacidad, que hay gente que se piensa que los términos y condiciones, es decir, ¿qué pasa con los datos personales? ¿O qué pasa con las cookies? No, esos no son los términos y condiciones, sino los términos y condiciones de contratar tu servicio, los términos y condiciones de contratar tu producto, ¿vale? Si es un infoproducto, un producto digital, que muchas veces llamamos producto a lo que es un servicio de mentoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo algo, pero si tienes unos términos y condiciones, dilo, ¿qué normas hay para usar tu producto? Si es, por ejemplo, una membresía, si es una academia, ¿qué normas hay en esta academia? ¿Cuándo te voy a poder echar si haces las cosas mal como alumno? ¿O si me copias? ¿Qué pasa si copias el curso, la propiedad intelectual? Pues vamos a tener problemas, ¿no? Pues dímelo, ponlo los términos y condiciones. Porque el día de mañana, cuando tengas que echar a alguien, que reclamara a alguien, o alguien te reclame y le dices, oye, aquí están las normas del servicio, tú no has cumplido esto, yo no tengo que cumplir con mi parte. Entonces, o lo que yo te vendía no era, por ejemplo, un rotulador o lo que fuera de color verde. Tío, te lo he puesto, es amarillo, entonces no me reclames que te he dado un color que no es. Términos y condiciones. Y hay muchas veces, me explicas, pues evidentemente puedes, si queremos economizar, yo cuando trabajo en proyectos, pues muchas veces lo vamos a hacer en una sola landing, en una sola página, o en un solo documento, en el cual tengamos los términos y condiciones del uso del servicio, del uso del producto, en qué momentos, por ejemplo, fíjate, cuando compras un dispositivo, bien que te dicen que si lo desmontas, yo que sé, este teléfono, que si lo desmonto y lo manipulo, bien que me dicen que no va a cubrir la garantía, si compras un ordenador, un dispositivo, y lo manipulas, que te dicen, has perdido la garantía. Pues, qué importante es decirlo, porque si no me lo dices, yo te voy a reclamar a ti, como vendedor, y luego al fabricante. Entonces, términos y condiciones, lanza, vende, pero protégete, fíjate, prevención, y esto es para todos los países, y en cada país tenemos las leyes que nos van a decir de consumidores, cuáles son las leyes del consumidor, luego también, qué leyes tenemos que servir, si, por ejemplo, si estamos trabajando con una marca de alguien, pues hoy tendremos que respetar los términos de marca, si trabajamos con las obras de propiedad intelectual, creatividades o ilustraciones de alguien, cuidado, si vendemos un libro, si vendemos algo, que utilice ilustraciones, tú un ilustrador, no será importante que te hayas protegido, y también hayas firmado un contacto con ese ilustrador, con esas personas que participan, para que todo el mundo tenga claro cuál ha sido su trabajo, qué va a ganar, qué va a obtener, y por supuesto, que luego no te reclamen, porque cuando las cosas van mal, la gente no se calienta, pero cuando lanzas y te va muy bien, todo el mundo quiere la parte del pastel, y me dirás, Pablo, es muy fácil para ti hablar de políticas, de términos y condiciones, porque tú lo entiendes, sabes escribirlas, sabes redactarlas, sabes analizar un producto o un servicio, y ver dónde van a estar los puntos del problema, te voy a dar una técnica, y esto tienes que tenerlo muy claro, y aquí sí que tienes que dedicarle mucho tiempo, busca el competidor que más se parezca al servicio, al producto, a la propuesta de valor que tú tienes, al quien sea, porque siempre hay alguien que ha hecho algo igual, antes que tú, o muy parecido, y si han sido profesionales, si lo han hecho bien, tendrán unas políticas, unos términos y condiciones muy parecidos, que como mínimo te van a servir de base, ¿vale? Vas a decir, oye Pablo, pero qué quiere decir, que tengo que copiar la otra, no te digo que copies, de hecho, si copias, seguramente algo habrá mal, pero prefiero que utilices las condiciones de alguien, y que vayas y te inspires en los textos, en las páginas web, o en los contratos que utiliza alguien del mismo sector, de tu mismo servicio, de tu mismo producto, antes que vayas desnudo, sin nada, oye, a ver qué me encuentro, porque la hostia te la vas a llevar, entonces, fíjate, consejo, no te gastes un euro, ahora pierde el tiempo que necesitas, porque igual que has trabajado en la propuesta de valor, en cómo vender el servicio, el producto, etcétera, te decía, registrar la marca también, si tienes que registrarla, vas a tener protección, si me preguntas, encontrarán más en otro vídeo, pero por si acaso, ya te lo digo, vas a tener protección de una marca, desde el momento que hagas la solicitud, no tienes que esperar todos los meses a que te confirmen el registro, desde la solicitud, ya hay una protección provisional, eso lo dice la ley de marcas, entonces, también, algo nuevo que ya tienes ahí, te había mencionado, que si has trabajado con ilustradores, con personas que han aportado creatividades, es importante que tengas contratos, si has contratado a alguien en una plataforma de freelancers, Fibers, etcétera, es importante que tengas claro, confundir esa plataforma, por si algún día te reclamaran, imagínate que has pedido la ilustración, para lanzar un libro, para lanzar un ebook, o lo que sea, y ese ebook se hace tan famoso, que ganas mucho dinero, y que el ilustrador venga y diga, oye, no, yo reclamo, porque esas son mis fotografías, o esas son mis imágenes, o yo he aportado la portada, lo que sea, es importante que lo aclares, y cuidado si es un proyecto en el cual tienes socios, hay muchos cadáveres de contenido, hay muchos proyectos, muchos servicios, muchos negocios físicos también, que se lanzan con la ayuda de alguien, ya sea tu pareja, ya sea tu mejor amigo, o ya sea alguien que has conocido por el camino, que importante es, y por favor, apúntatelo, grábatelo, firmar un contrato, aunque sea por WhatsApp, aunque sea por un correo electrónico, oye, podemos aclarar antes de nada, que tu aportación es esta, y lo que has aportado, lo has hecho, pues de forma gratuita, sin reclamarme nada, por favor, en compensación de X, pues por ejemplo, de tener un producto, un servicio gratuito, o si soy entrenador, pues te lo cambio por X sesiones de entrenamiento, lo que sea, pero podemos aclarar, que no eres socio del proyecto, o si eres socio, tu aportación es esta, la mía es esta, y funcionamos, o vamos a repartir así los ingresos, porque las prisas, son malísimas, las prisas, en serio, si me estás viendo, te lo digo muy claro, todos los problemas que veo, muchas veces es por haber tenido prisas, por no haber dedicado tiempo, no me vale ya la excusa, de que no hemos tenido dinero, para pagar un profesional, no, porque te estoy dando las técnicas, términos y condiciones, de otras páginas web, de otros contratos, que tengas del competidor, y si no, investiga tu mercado, hazte pasar por potenciar clientes, que te pongan contratos en la mesa, y luego los lees, y los intentas utilizar, pactos de socios, si tienes un socio, si aquí va a haber mucho dinero, inversión inicial, pactos de socio, si vamos a tener colaboraciones, muchos influencers, pues muchas veces, no firman contratos, con los fotógrafos, los filmmakers, o con la gente, que le va a ayudar, en la creación del contenido, que pasa, luego que somos coautores, tú has puesto la imagen, porque eres el creador del contenido, eres el influencer, la persona que aparece en la cámara, pero que pasa, que vas al 50% con la persona que te graba, si no, acláralo por escrito, es muy interesante, no tiene que tener la formalidad de un contrato, porque si vas a un abogado, los abogados, evidentemente hacemos cosas, pues ya, que hasta formalmente dices, oye, mola verlo, pero no necesariamente es así, lo importante es que se haya hablado, que haya una prueba por escrito, o si habéis grabado un audio, imagínate, oye, para no hacer un escrito, vamos a grabar un audio, nos vamos a enviar este WhatsApp con un audio, y lo guardas en la nube donde sea, para que no se te pierda, oye, yo, Pablo, fulanito, tal cual, con apellidos, tal, mi DNI, mi número de identificación, mi TIE, lo que quieras, pasaporte, tal, que vivo en tal sitio, tal, tus datos, con datos de contacto, mi correo electrónico es este, mi teléfono es este, lo dices para que quede grabado, y la otra persona, que diga, yo también, con mis datos, tal, 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 estamos aquí, cualquiera, como si fuera de ante un notario, dices, estamos aquí, para aclarar este punto, referente a este proyecto, a este servicio, a este producto que se va a lanzar, yo, tal, tal, quiero aclarar, que solamente estoy haciendo las fotografías, o que yo regalo mi trabajo, para que tal persona, la pueda utilizar, o tal empresa, lo pueda utilizar, para este lanzamiento, para esta campaña, para lo que sea, vale, pero fíjate, protégete, porque tú el día de mañana, cuando lances, vas a querer estar pendiente de tus clientes, del servicio, de lo que estás vendiendo, no vas a querer, que si estás pensando en todo lo que hay aquí, venir aquí, a todo lo previo, a tener que resolver problemas, porque esos problemas, hay que evitarlos, prevenir, para luego centrarte en los problemas, que ya vendrán, porque si te va bien, tendrás problemas, porque la gente tiene envidia, y los competidores te copiarán, y que ahora te explico, cómo solucionarlo, y si no, pues también tendrás problema, porque en algún error, vamos a cometer, entonces, no vengamos ya con problemas de casa, sino vamos a solucionarlos, y con esto es importante que sepas, los tipos de registros, que puedes tener rápidamente, en el canal tienes más, pero depende de lo que hayáis creado, todo antes de lanzarlo, puede ser que se proteja con derecho a autor, tienes que saber cómo se protege los derechos de autor, en mi canal, te hablo más sobre eso, pero por supuesto, si has creado documentos, libros, etcétera, manuales, etcétera, que sepas que los puedes registrar, en registrar a propiedad intelectual, vale, en este canal tienes más información, puede ser que has creado marcas, te he dicho lo que tienes que hacer con la marca, registrarlas, vale, para que no te copien, para que protejas ese logotipo, esa apariencia, etcétera, puede ser que tengas diseños, vale, si estás hablando de productos, sobre todo son físicos, o interfaces, si hablamos de software, de aplicaciones, puede ser que tengas diseños, que te vas a proteger, y si has creado, has inventado algo, cuidado, importante, las ideas no se patentan, pues si has inventado un producto, un invento, un proceso, vale, un algoritmo, puede ser que lo podamos patentar, vale, un dispositivo, puede ser que lo podamos patentar, patentarlo antes de lanzarlo, que si no, el lanzar algo, que cumple los requisitos de patente, antes de patentarlo, te hace perder el requisito de patentabilidad, no lo tenemos patentado, y, con todas las personas que colaboran, que intervienen, cuando sea necesario, protege el know-how, el secreto comercial, estos cinco, son muy importantes, si ahora no sabes cuál es alguno de ellos, vuelve para atrás, y repítelo, y si no tienes claro, por favor, déjalo en los comentarios, porque entre los usuarios, entre la gente que ya es parte del canal, y yo, vamos a seguir solucionándolo, vale, por cierto, si no te has suscrito al canal, suscríbelo, porque eso ayuda mucho a las plataformas, a ver que es útil este contenido, y porque el 90% de las personas, que ven estos vídeos, no están suscritas, entonces, me apoyas, te lo agradezco, y sobre todo, somos parte de una comunidad, en la cual seguimos creciendo, y mejorando, vale, y por último, si te he hablado de prevenir, ahora te quiero hablar de defenderte, porque, nos prevenimos para salir al mercado, vale, estoy siempre en este lado, pues hablo como si ya fuera, después del lanzamiento, ahora estamos en el mercado, como quiero que te defiendas, pues evidentemente, si te copian la propiedad intelectual, las marcas, diseños, todo, tienes que saber que, si lo habías registrado, podrás protegerte, podremos reclamar, podremos pedir que, la persona que nos copia el producto o el servicio, deje de venderlo, deje de promocionarlo, deje de utilizar nuestro contenido, vale, y lo podremos hacer las propias redes sociales, utilizando las herramientas, pues si es un vídeo, por ejemplo, imagínate en YouTube, pues reclamar ese vídeo por infracción, si es una red social, reclamar esa publicación, porque infringe derecho a autor, si es un producto en Amazon, también, vale, si alguien me está copiando mis diseños, pues también, intentas quitarlo, sin tener que ir a buscar a un abogado, y luego, cuando ya el problema sea grave, cuando haya daños y perjuicios, cuando a lo mejor te está haciendo, perder dinero, vale, o incluso te está quitando ventas, que es lucro cesante, que es negocio, que tú podrías estar haciendo, también tienes que saber que te puedes defender, y que podemos reclamarle, y si es necesario, ir a los juzgados, ¿por qué? Porque cuando hay una infracción de marca, infracción de propiedad intelectual, competencia desleal, un competidor que ha colaborado contigo, me he encontrado muchos casos, sobre todo en internet, en lanzamientos, que alguien colabora contigo, te ayuda mucho en tu lanzamiento, y luego, hace lo mismo, pues cuidado, que haya tenido acceso a tus clientes, a muchas cuentas de correo, en una newsletter, lo que sea, y luego, haya copiado todo el sistema, idénticamente con la información, que haya copiado tu modelo, modelo de negocio, con toda la investigación, trabajo previo que te habías hecho, eso es competencia desleal, ¿vale? Primero, puedes estar infringiendo, un secreto comercial, sobre todo, si has firmado acuerdos con esa persona, ¿vale? O con esa empresa, pero es competencia desleal, ¿vale? Que muchas veces, no hay un plagio, muchas veces, no hay infracción de marca, pero lo que te está infringiendo, es todo ese conocimiento, todos esos procesos, esa ventaja competitiva, que sí se protegía con el secreto comercial, ¿vale? Es súper importante esto, entonces, si tú te has protegido bien, a la hora de defendernos, somos una apisonadora, somos un tanque, o sea, no es lo mismo, cuando me viene un caso, defenderlo, teniendo en cuenta, que se ha protegido bien, que ha registrado marcas, que todo está muy documentado, o que tiene contratos, que cuando no lo hay, cuando no lo hay, es que nos toca a los abogados hacer, vamos, como si fuera un juego, no sé, de ajedrez, de intentar aquí jugar, todo cuando estaba muy claro, en el momento que registros, empezamos a poner leyes encima, pam, pam, y de repente te digo, y la ley de marcas prohíbe esto, y la ley de competencia desleal prohíbe esto, y como hay actividad comercial, es posible que estemos ante un delito, entonces, fíjate, nos protegeremos mucho mejor, y si lo tienes registrado, luego encima, la ley de marcas que te dice, por ejemplo en España, que de una infracción, podremos reclamar orientativamente, el 1% de la facturación, fíjate, no puedo demostrar, ni documentar ningún otro problema, pero si te voy a reclamar el 1%, y cuidado, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando ponemos una demanda muchas veces, todo está documentado, y ya sabemos, más o menos, podemos prever cuál va a ser la solución, entonces, no hay casos ganados, pero si hay casos, que están muy bien preparados, y esto te va a servir, pues si vendes un servicio, si vendes un contenido, un infoproducto, una formación, si te piratean o copian el contenido, si piratean o copian tu contenido, de redes sociales, y lo reproducen en otras cuentas, podrás reclamar, pero también a nivel judicial, y siempre cuando hay actividad económica, que hay un ánimo de lucro, por parte del infractor, cuidado, porque es posible que podamos encajarlo, podamos defenderlo, como un delito, contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial, o contra el mercado y los consumidores, ¿vale? ¿Qué conclusiones te tienes que llevar? Primero, antes de un lanzamiento, hay que prevenir, hay que tener un poco claro, qué es lo que nos puede dar problemas, a nivel de licencias, a nivel de legalidad, a nivel de marca personal, qué promesas puedo o no puedo hacer, ¿vale? Y por otro lado, qué debería registrar, porque puede ser que sea lo que más valor le aporta a mi negocio, ¿vale? Y luego, ánimo, con todo esto, y por supuesto, último punto, si hay contratos o si hay colaboraciones, hay que dejarlas claras, ¿vale? Por escrito mejor, y si no, documentalo, yo que sé, con un audio, con un vídeo, lo que quieras, ¿vale? Con un correo electrónico, me valen correos electrónicos, luego los guardas en PDF, ¿vale? Y luego, por un lado, vamos a hablar de prevenirte, y luego defenderte. Si te piratean, si te copian, antes de reclamar, documentalo. Venimos aquí, vienes a las pestañitas de Google Chrome, y le das imprimir, y luego en la opción, en vez de llevarlo a la impresora, aunque no tengas ninguna impresora con etaleas, guardar en PDF. Y me lo guardas todo, que aparezca al final, vamos, mira, yo quiero guardar esto, y voy a hacer imprimir, mira, imprimir, me genera la página, ¿vale? Fíjate. En vez de poner la impresora, yo cojo aquí, y selecciono, guardar en PDF, y abajo, abajo, tengo el enlace, tengo la URL, de donde está la imagen, esto es una imagen, pues me está enseñando, que es por ejemplo, de Freepeek, ¿vale? Pues estamos sacando la información, me saca la fecha, en la que lo estoy imprimiendo, y ese PDF es clave, has documentado la infracción, que hay vídeos, descárgalos, guárdalo todo en una carpeta, en la nube, porque en cuanto reclames, ¿qué van a hacer? Eliminar el vídeo, eliminar la publicación, quitar el servicio, quitar la publicidad, todo el marketing, documentalo todo, ¿vale? Si tienes dudas para documentarlo, pues busca en Google, pregunta, pregunta, es muy fácil, ¿vale? Y luego a partir de ahí, cuando lo tengas todo preparado, documenta también los daños y perjuicios, ¿vale? Si dices, oye, pues estamos perdiendo dinero, pues ya le dices al contable de la empresa, ya le dices a quien lleva las finanzas, los números, oye, ves documentando todos los daños y perjuicios, ves documentando todo lo que nos estamos gastando, en profesionales, porque si te gastas dinero en un abogado, luego lo vas a poder reclamar, si te gastas dinero en un notario, en algo, lo vas a poder reclamar, ¿vale? Ves documentándolo todo, porque luego lo vamos a reclamar. Y nada más, espero que te haya resultado súper útil, que tengas claro, que tienes que saber, antes de lanzar, o de poner un producto o un servicio en el mercado. Preven y protégete. Espero que te resulten súper claras las conclusiones, yo soy Pablo Maza, abogado especialista en propiedad intelectual, y sobre todo en este tipo de temas. Y nada más, espero que te resulte interesante, un like y una suscripción se agradecen un montón, ¿vale? Me ayudas muchísimo, y espero ayudarte en otros vídeos. Por cierto, no te olvides de ver el vídeo que va a aparecer ahora en pantalla, porque te va a ayudar muchísimo a saber cómo tienes que mejorar y protegerte. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.